Miren como está el panorama de agua mi gente, miren como amaneció hoy viernes, full de agua, agua temprano por la mañana, ya ustedes saben, oye que dicen que el país es un país que es caribe, caribeño, desde temprano, desde temprano está ahí volviendo mi gente, miren la calle está solitaria, como que la gente hoy como que no fue a trabajar mi gente, miren, miren, esto está raro, está raro, raro, está solitaria la calle mi gente, miren como está esto, estoy viendo mucha agua, estoy viendo mucha agua,